suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos partido de vida o muerte mañana de liga en casa contra la almería no podemos fallar cualquier resultado que no sea ganar estamos prácticamente descartados para ganar esta liga ojo hay una baja de última hora aparte de frinky de john que está sancionado y no va a poder jugar mañana pedri tiene molestias y es baja para el partido de mañana y también para amistoso que tenemos en danas en eeuu yo sinceramente no sé lo que pasa con pedri a mi verdad que es de cristal no aguanta seis partidos seguidos en fin vamos con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previa al partido de mañana contra la almería vamos a escucharlo alex pintado hola xavi hola buenas tardes para relevo antes hablabas en la primera respuesta que el equipo le estaba faltando continuidad en los partidos como se soluciona eso no para poder hacer ese partido perfecto que os pueda dar rédito gracias bueno con más mentalidad y luego en el momento que suframos saber defender bien también que el año pasado pues en muchos momentos puntuales defendimos muy bien no dejamos dejamos la puerta la portería cero en muchos partidos y eso nos dio mucho mucho rédito el año pasado no este año nos está costando insisto la contundencia en las dos áreas nos está marcando un poco la temporada y eso es lo que hay que arreglar y mejorar para ser competitivos en todos los títulos hola xavi alena condiz buen día a cadena cope ayer el presidente de la puerta de cien en una entrevista en la agencia de fe que espera un fallo favorable a la superliga este jueves conoceremos la sentencia y que en uno o dos años se podrá jugar esta competición el barça la polla tú como entrenador cómo ves este proyecto de la superliga que sabes y si crees que puede ser bueno para el fútbol gracias pues vamos a ver expectante también a ver lo que lo que deciden vamos a ver si nosotros con el club lógicamente obviamente con todo lo que decida el club somos una piña todos a una pero vamos a estar expectantes a ver lo que lo que sucede nada más alejandro hola mister qué tal buen día hola buen día andro seguro en directo para la radio marca hablabas antes de de vitor roque que me hay que ponerle presión no sé qué timings tenéis con él ahora si le esperáis ya en los entrenamientos de después de navidad gracias si todo va bien se incorporará ya pasada pasada las fiestas y ya estará con el equipo estará con dinámica de hecho ya estamos en contacto con él para que venga bien físicamente y que descanse unos días desconecte para venir y a tope en la dinámica nuestra sí buenas tardes míster has hablado de remontar la liga de lucharla son nueve puntos el girona siete el real madrid lo tenéis que hacer muy bien pero lo que es factible de verdad remontar todos estos puntos con lo que queda gracia sí sí lo veo remontable lo veo remontable pero claro tenemos que tenemos que no fallar nosotros al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores no en valencia era para ganar bien en granada en mallorca son puntos que vas perdiendo que te estás dejando en el tintero y que no y que no sumas por lo tanto tenemos que hacer ahora acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda vuelta mejor mejor pero sí tanto girona como madrid no fallan están ahí arriba y están están muy bien por lo tanto lo que debemos hacer es ir paso a paso a partir de mañana partido a partido como se dice no jordi blanco hola chave buen día buen día dice que vito roque se incorporará después de fiestas se supone para la primera semana de enero también está diciendo que es un futbolista joven que no se le puede poner presión pero sin embargo viene a un equipo que le falta mucho gol se ha pagado un dinero bastante importante por él y a pesar de su edad viene con unas expectativas por lo menos en el entorno muy altas no 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 tiene miedo que se le pueda le pueda pesar le pueda pasar factura venir de brasil a europa directamente a esta edad tan joven y con tanta expectativa y presión si claro si si pones este escenario sabes y si el avión no sale también pues a lo mejor no viene no mejor si que en brasil el escenario ha expuesto el más negativo pues que venga que se adapte que sea él que tiene mucho talento que nos es una esperanza para para el equipo creo que es un muy buen fichaje que nos puede aportar muchísimo pues mira son tantas cosas positivas las que me vienen a la cabeza que no no tengo tiempo pensar en en esto pero si nos da esperanza nos da esperanza es un fichaje es un gran fichaje creo que nos puede aportar muchísimo no trabajo gol sacrificio un futbolista que va al espacio bueno pues vamos a ver vamos a ver que se adapte lo más rápido posible y lo vamos le vamos a ayudar a todo ello hola xavi aquí barrera para la televisión española a celebrabas este acuerdo entre la liga y la federación sobre la publicación de las conversaciones entre árbitros de campo y árbitros de bar siempre has pedido más transparencia si crees que esta medida pues ya llega para para dar esta transparencia y para que haya más comunicación con el gremio arbitral sí 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 contentísimo además de verdad me alegro mucho de esta norma se lleva a cabo y creo que si humanizamos insisto si humanizamos a los árbitros y ellos también se explica y y dan un motivo por el por qué interpreta y porque ha pitado esto pues fantástico creo que es muy muy positivo para el fútbol sí David Ibáñez hola xavi buenas tardes ahora decías que es remontable esto y ayer el presi también decía que que se pueden ganar los cuatro títulos y que les optimista crees que falta optimismo aquí lo que es el entorno o la afición o que le dirías esa gente que igual está un poco cabiz baja que igual ve ahora la liga casi perdida sí que les entendemos está claro no porque hemos fallado no hemos hecho los mismos puntos que la temporada pasada en liga así que estamos mejor en en champions que el año pasado pero que vamos a competir vamos a luchar por por todo aún estando en una distancia considerable de nueve y de siete de girona y madrid creo que nos podemos enchufar podemos enchufar y que habrá habrá creo que tendremos nuestro momento pero claro si fallamos más pues se nos va a complicar muchísimo no empezando por mañana paso a paso que que vamos a competir por todos los títulos pues bien como habéis escuchado xavi es bastante optimista y cree que si podemos remontar en esta liga y eso pasa por ganar mañana la almería y ahora sí vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos inyaki peña la portería lateral derecho canceló pareja de centrales os va a formar con total seguridad ronald araujo y jules kundé y alejandro valde jugará en el lateral izquierdo orio romeo va a ser el pivote porque como sabemos de jong está sancionado y fermir lópez seguramente jugará en el lugar de pedric que está lesionado estará acompañado por il caigundo gana en el centro del campo y en la delantera farran torres tiene todas las papeletas mañana de jugar en el sitio de rafinha que está muy fallón joao félix jugará la banda izquierda y en la punta va a repetir como no robert levandowski pues bien como estamos viendo pese a las bajas es una gran admiración que tiene la obligación mañana de ganar al almería esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos